¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...en el procedimiento, que tienen por ahí alguna situación contra Veolia, no saben cómo defenderse, o que creen que no tienen manera de defenderse. Estamos regalando las tarjetas para llevarles un juicio sin costo. ¡Qué bueno! ¿Su nombre, licenciada? ¿Cuál es el nombre? Noemi Martín del Campo. ¿Vamos? Noemi Martín del Campo. Noemi Martín del Campo. ¿Sí? Ok. Yo le digo a la gente, por ejemplo, la voz, saludos a todos, se le digo a la gente, fuerza y bien, gracias abogada. Gracias.